Yo brindo por ser mujer porque tanto me valoro, y será siempre un tesoro el dejarme florecer. Bríndose al amanecer, trabajando me levanto, pa' tejerle su chamanto, plantar el huerto entero. Soy mujer de mar y estero, de montaña, tierra y canto. Música Allá va señores, soy morena de las sierras, ay ya ya hay moreni, morenita de los campos. Ay ya ya hay moreni, morenita de los campos. Allá va señores, soy morena de las planchas. Ay ya ya hay moreni, morenita de las sacras. Ay ya ya hay señores, soy morena de las sierras. Trabajo a temporeras, allá va en las parcelas. En la pesca en arao, allá va esquilo ovejas. Trabajo a temporeras, allá va en las parcelas. Esquilo ovejas y sí, allá va el espejo mantas. Volve hoy en la guerra, allá va junto a mi mamá. Anda también cantora, allá va y madre amorosa. Allá va, allá va. Allá va, allá va.